Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cintia Maguilaro, médica especialista en nutrición. Les quiero dar la bienvenida a mis videos. Hoy te quería contar los beneficios nutricionales de una verdura que utilizamos en nuestros hogares en múltiples usos y el cual es una de las principales verduras antioxidantes, el tomate. El tomate es un fruto muy carnoso, de pocas calorías, excelente para formar parte de una alimentación saludable y con un buen contenido en fibras y mucha cantidad de agua. Entre sus componentes presenta licopenos y glutatión, dos potentes antioxidantes útiles para la prevención de diferentes cánceres como el de próstata, de mama, pulmón, cuello de útero, vejiga y estómago, entre otros. El licopeno es el que le otorga el color rojo al tomate. Además, mejora la formación de tejido óseo, el cual es muy adecuado en casos de riesgo de osteoporosis, como por ejemplo en mujeres menopáusicas. El glutatión ayuda a la eliminación de radicales libres del cuerpo, los cuales son responsables de muchas enfermedades. Es rico en potasio, por lo cual es útil en el tratamiento y en la prevención de la hipertensión arterial y mejora la circulación. También presenta una buena cantidad de calcio, de vitamina A y vitamina C, interviniendo de manera favorable en enfermedades degenerativas como el Alzheimer y otras demencias, mejorando el sistema inmunológico y manteniendo una buena salud ocular. Otro de sus beneficios es mejorar la cicatrización de heridas. Por todo esto dicho, es muy recomendable incorporar el tomate en la dieta habitual de cualquier persona, sana y con cualquier patología que presente. Te invito a que si te gustó el video, me des un me gusta acá abajo y además me cuentes cómo usas habitualmente el tomate en tus comidas. No te olvides de compartir mis videos y si querés podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar, te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.